Yo, AF, with me, here we go, here we go, here we go. Te ves tan fantástica, muy auténtica, única, la noche es mágica, oh yeah, ya siento la química, de tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, por tu cruzo el atlántico, hoy me siento más romántico. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, estoy pensando tanto, tanto, donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, estoy pensando tanto, tanto. Yo no soy así, esto no es normal, para mí esto es nuevo, te voy a hacer real, cuánto tengo que esperar pa' encender tu juego. Mujer tú para el tráfico, de ese cuerpo soy fanático, solo contigo yo me siento romántico. Ese cuerpo, ese cuerpo, ese cuerpo, ese cuerpo, no soy fanático. De ese cuerpo, de ese cuerpo, de ese cuerpo al lado DJ Germaníaco Digo todo hueco en mis sueños Esto no puede ser más perfecto Voy a poner empeño De ese corazón quiero ser dueño Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto No existe nadie que me haga sentir Lo que tú me haces sentir, bebé Nadie Por eso contigo yo quiero vivir Pa' poder consolarte Tú a la noche calentarte Mi cariño darte, regalarte Con la noche, con la noche, con la noche Calentarte, darte, darte A la noche calentarte, darte, darte, darte Tarde, con la noche, con la noche, con la noche Por ti cruzo el Atlántico, hoy me siento más romántico Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Oh yeah, todavía estoy esperando por ti Decídete, hey F, emperiología Mr. Mr. A, señores Volviendo a ser un junte perfecto Con Néstor y la mente maestra El Víctor el Nazi El científico, Master Chris Nosotros somos los reyes del perreo They already know El Army Gracias por ver el video